Asambleísta Fernando Flores. Señor Presidente, buenas noches compañeros legisladores, legisladoras. Indudablemente, ¿qué ecuatoriano no va a rechazar esta amenaza? Venga de quien venga, si es una potencia o no es una potencia. Los ecuatorianos siempre vamos a rechazar cualquier intento de vulnerar nuestra soberanía nacional. Pero yo quisiera ir un poquito más rápido por la hora, compañeros, y decirles de dónde viene toda esta situación, porque si bien es cierto, señor Presidente, usted nos indicaba que debemos hablar exclusivamente de la resolución. Tenemos que ver también de dónde viene esta situación, porque el gobierno ecuatoriano, el gobierno de la Revolución Ciudadana, ha puesto en peligro las relaciones internacionales del Estado ecuatoriano con países amigos, por precautelar los derechos de un ciudadano australiano. Bueno, no sabemos por qué su propio país no dio la protección que este ciudadano requería. Si bien es cierto, somos enérgicos en rechazar cualquier intento de intervención en nuestro país. Yo debo siempre defender a quienes estamos fuera de la patria. A mí me hubiese gustado que la Cancillería actuara con esa demencia con la que está actuando ahora, cuando el ciudadano ecuatoriano Jesús Vélez Lor pidió apoyo al gobierno ecuatoriano cuando sus derechos fueron vulnerados en la República de Panamá, donde él cayó detenido y nadie lo apoyó. Posteriormente llegó a la Corte Constitucional, a la Corte Internacional de Derechos Humanos, y logró su objetivo, logró demostrar que los derechos humanos de él habían sido vulnerados en Panamá, y hubo una sentencia. Posteriormente, este compatriota tuvo que estar 60 días en huelga de hambre para exigir que se le cumpla con la sentencia dictada por la Corte Interamericana. La Cancillería ecuatoriana tampoco se pronunció en ese momento. Solicitamos a la Cancillería que le dé la protección diplomática a un ecuatoriano que estaba en peligro de su vida en las puertas de la Embajada Panamá en Bolivia, y no se actuó. Posteriormente tenemos al señor Serrano en los Estados Unidos detenido y siendo condenado a muerte. Él está esperando en Estados Unidos en el mes de diciembre, si no se interponen acciones legales, un ciudadano ecuatoriano posiblemente sea asesinado en las cárceles norteamericanas. Y nosotros no decimos nada, nuestra Cancillería no dice nada al respecto. El hijo de este ciudadano ecuatoriano vino al Ecuador a buscar apoyo del gobierno de la revolución. Le ofrecieron el apoyo y hasta el día de hoy no se ha concretado. Recién estuvo visitándonos en mi despacho el hijo del señor Serrano, pidiéndonos auxilio porque su padre va a ser condenado en los Estados Unidos y posiblemente tenga que enfrentar la muerte en las cárceles norteamericanas. Hay que comenzar por casa, dice un dicho. Y si estamos hablando de que toda esta situación que estamos viviendo es donde se ha puesto en riesgo las relaciones internacionales del Ecuador, nace de solicitar el respeto a los derechos humanos. Pero ¿qué ha pasado con los derechos humanos de estos compatriotas ecuatorianos que acabo de mencionar como ejemplo? Y hay muchísimos ecuatorianos más que están en la misma situación. Y yo debo hacer un llamado en ese sentido, aprovechando esta oportunidad, para que la Cancillería comience a trabajar y comience a preocuparse de los ecuatorianos para que sus derechos, de acuerdo a la Constitución, sean respetados en cualquier parte del mundo. Debo decir igualmente que la resolución que nos ha presentado el borrador, estamos de acuerdo, señor presidente. Creo que lo expuesto por los compañeros anteriormente era algo de lo que íbamos a presentar nosotros, estamos de acuerdo y ojalá esos cambios sean aceptados para nosotros poder apoyar esta resolución y mandarle al mundo un mensaje de que nuestro país debe ser respetado en su soberanía en cualquier parte del mundo, de acuerdo a los convenios internacionales. Y de no ser así, nosotros estaremos dispuestos a hacerlo respetar como se debe. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.